Hola, soy Lali Fernández, soy coach en desarrollo personal y quiero agradecerle a Diego por la sesión 1-1 que he tenido, donde he podido aclarar las metas a alcanzar, ordenarme, organizarme un poco. Venía dando muchas vueltas, me encontraba mareada haciendo, haciendo y sin producir resultados. Así que la sesión de marketing con resultados de Diego me ha sido súper útil y quiero recomendarla en caso de que te encuentres en la misma situación que yo, de estar aturdida con toda la información que hay en la web y con todo lo que uno ve y que uno trabaja, trabaja, hace y no consigue los resultados. Estás esperando. Así que te lo súper recomiendo y gracias Diego por tu trabajo.